Este verano ganas sí o sí en el Hipódromo de Palermo. Nuevos pozos, nuevas oportunidades. ¡Nuevo Pozo Dólar! Lanzamos el primer pozo de Argentina que cotiza al valor del dólar oficial y acumula mil dólares por reunión. Entregamos pozos millonarios. Y este verano, el Pozo Dólar puede ser tuyo. Hipódromo de Palermo. A la vanguardia del tour.